Hola, bienvenidos a Puente Aranda Humana TV. En nuestra quinta emisión y como ya es de costumbre abordaremos diversos temas relacionados con los proyectos que se desarrollan gracias a la gestión de la Alcaldía Local. Hoy con un especial sobre nuestro segundo reciclatón y una jornada que hemos denominado 100 en un día. Adicional en el mes de las niñas y niños, una celebración muy especial. Lucía, hoy hemos traído más información estadística de la localidad de Puente Aranda. Según la base de datos del Instituto de Recreación y Deporte, en nuestra localidad se han construido 283 parques que suman 1.089.352.7 metros cuadrados. Lo que equivale a 4.2 metros cuadrados por habitante teniendo en cuenta la población urbana del año 2011. Este indicador está ligeramente por debajo del promedio de la ciudad que registra 4.4 metros cuadrados por habitante. Esto es Puente Aranda Humana TV. Hoy en Puente Aranda Humana TV, informe especial sobre nuestra segunda reciclatón y una jornada complementaria que la Alcaldía Local de Puente Aranda ha denominado 100 en un día. La Alcaldía Local de Puente Aranda le dice no al maltrato infantil. Vean en nuestro programa la jornada de sensibilización que lideró la administración actual. Espere, los refrigerios escolares son una realidad en la localidad de Puente Aranda. Hoy les contamos cómo funciona su entrega y beneficios. Un grupo de niñas y niños de la localidad de Puente Aranda salieron de viaje, conocieron el municipio de Manta en Cundinamarca. De esta forma, la Alcaldía Local les celebró su día. Esto y mucho más en Puente Aranda Humana TV. En el mes de marzo iniciaron las jornadas lideradas por la Alcaldía Local de Puente Aranda, llamadas Reciclatón. Y en el mes de abril se cumplió el segundo encuentro. A continuación, traemos todos los detalles. Y continuamos con las jornadas de sensibilización para aprender a reciclar, reciclando como debe ser. Liderada por la Alcaldía Local de Puente Aranda, una jornada especial. Sábado 27 de abril, llena de armonía, trabajo en equipo, capacitación sobre las buenas normas que ayuden a preservar el medio ambiente, solidaridad, compromiso y mucho sol. El día comenzó con la historia de don Alfonso Aristizábal Alzate, guardián ambiental de la localidad. Proyecto liderado por la Alcaldía de Puente Aranda y ejecutado por la Corporación CIMA. Su mensaje es de reflexión y ejemplo. Mis hijos han sido los mayores impulsadores para que yo personalmente respete el medio ambiente. Después de que yo salía con ellos al parque, cuando eran nenes, niños, me veían tirar un papel al suelo. Y ellos mismos me llevaban, me decían, papi, recoge ese papel, porque realmente ese papel nos está contaminando. La Corporación Investigativa del Medio Ambiente CIMA, en la localidad de Puente Aranda, con todos nosotros como guardianes ambientales, tiene tres planes de trabajo que actualmente estamos elaborando. El manejo de mascotas, el manejo hídrico y el manejo de las basuras. La iniciativa hace parte del programa distrital Bogotá Humana, Basura Cero, que busca generar experiencias positivas que refuercen los hábitos de separación de residuos reciclables en la comunidad. Los líderes explican la idea de esta actividad. Es sensibilizar, invitar a la población de la localidad de Puente Aranda a que traiga su reciclaje, a que aprenda a reciclar y a que aprenda que todo lo que tenemos en la casa es potencialmente reutilizable. ¿Cómo comenzó todo y qué más se tiene programado? Esto comenzó a partir de la iniciativa del alcalde César Moreno, el cual ha venido desarrollando acciones dentro del programa del segundo eje del alcalde mayor Gustavo Petro de Basura Cero. ¿Por qué debemos reciclar? Porque a medida que reducimos nuestro consumo, vamos a tener un menor margen de basura. Por eso este programa se llama Basura Cero, es minimizar completamente la cantidad de basura y darse cuenta que el 93% de las cosas que botamos a la caneca realmente se pueden reutilizar. 27 de abril, segundo gran exitoso reciclatón en la localidad de Puente Aranda. Nos encontramos en el barrio Colón, Parque de Alias, en donde pues cantidades de ciudadanos han venido a traernos todos sus materiales reciclables, material tecnológico, periódicos, plásticos, etc. Los ciudadanos han tenido en compensación a su ejercicio de reciclaje, de recuperación y de protección del planeta algunos souvenirs por parte de la alcaldía y de empresas vinculadas en este ejercicio. La comunidad aprovechó para enviar sus mensajes y la industria se hizo nuevamente presente. Sí, pues la verdad nosotros debemos dar un buen uso de todas las partes eléctricas y todo lo que está contaminando nuestro medio ambiente, porque de nosotros, de toda la parte humana de este planeta, depende la vida que van a tener las siguientes generaciones. Entonces es muy bueno no seguir contaminando el planeta, es contribuir. Yo sé que esto es un pequeño granito de arena de todo lo que tenemos que hacer todo el mundo, pero pues en eso estamos y la empresa está siempre muy preocupada y comprometida con el medio ambiente. Felipe, ¿usted sabe cómo cuidar los espacios abiertos como los parques, las calles y los ríos? Pues entre otras cosas no arrojando basura al piso, reciclando, bueno yo creo que así podemos contribuir al medio ambiente, ¿o no? Bueno, pues por ahí va la cosa, pero a continuación les contaremos un poco más. La Alcaldía Local de Puente Aranda, en compañía del Acueducto de Bogotá y Aseo Capital, desarrollan actividades y charlas a toda la comunidad de la localidad para garantizar calidad de vida en los espacios abiertos como los parques, ríos, canales, calles y demás. Sensibilizar a la comunidad frente a la problemática que hay por problemas de los vectores, ratas, murciélagos, insectos, en canales y parques aledaños a río comuneros, río el jazmín, canal albina, río seco. Para la Alcaldía de Puente Aranda es de suma importancia que por medio de actividades lúdicas y reuniones, la comunidad conozca los proyectos que ayudan a mantener la localidad en buenas condiciones, como lo es el Convenio 115 de Control de Vectores. Contarle a la comunidad que la Alcaldía desarrolla proyectos de control de vectores en la localidad para mejorar las condiciones de los espacios abiertos. Como nosotros sabemos, la proliferación de roedores de zancudos artrópodos en general es alta cuando no se intervienen y se hacen controles. Gracias a estas reuniones, la comunidad se ha informado sobre el tema y ha aprendido a mantener la localidad más limpia y libre de cosas que afectan la limpieza y la convivencia sana. Me parecen muy excelentes, muy bien, porque realmente las necesitamos a todo momento, a todas horas, para el bien de todos nosotros, la humanidad. Nos colaboramos entre todos, ¿no? Porque la unión hace la fuerza. Todo está muy bueno y ojalá lo sigan haciendo. Poner de parte de la Alcaldía y nosotros como comunidad estar pendientes que no tiren esa basura a la calle ni nada de eso. Es por eso que cada uno de los habitantes de la localidad deben estar siempre alerta e informar al correo prensapuentearanda.gov.co o fundacionnexus.hotmail.com si se presenta alguna irregularidad. Y es el momento de hacer una pausa institucional. Más adelante, la segunda parte de nuestro especial que pretende la protección de nuestro medio ambiente y conozca todo sobre 100 en un día. Ya regresamos. Gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con la segunda parte de nuestro especial que pretende proteger nuestro medio ambiente. En esta oportunidad les contaremos que es 100 en un día. La jornada dedicada a nuestra segunda reciclatón en el Parque Dalias, ubicado en el barrio Colón de Bogotá, fue complementada con actividades enmarcadas en un programa denominado 100 en un día. La recuperación y embellecimiento de parques, instalación de jardineras, siembra de árboles, recolección de ropa para población vulnerable, vacunación para niñas y niños, vacunación para mascotas, presentación de grupos musicales y mucho, pero mucho más. 100 en un día es una iniciativa de los ciudadanos para los ciudadanos. 100 en un día es una serie de acciones ambientales, recreativas, paisajísticas, culturales, que pretenden hacer un llamado a los ciudadanos frente a nuestra responsabilidad, a nuestro compromiso y a nuestra obligación con nosotros mismos, con nuestra sociedad, con nuestros semejantes, en la búsqueda de la armonía, de la paz, de la mejor convivencia y de la protección del ambiente. La recuperación de los parques en los barrios Colonia Oriental, Colón y El Tejar, estaba a cargo principalmente de los niños y niñas que conforman la Policía Cívica Juvenil, PSJ. A ellos se sumaron los representantes de los diferentes equipos de fútbol de la ciudad. Hoy estamos sembrando árboles y la recuperación del parque, pintando las sillas, los postes, todo que tenga que ver con el parque, como las canchas. Sí, con eso estamos demostrando que no somos delincuentes, sino que somos gente común, igual que ellos, sino que nos gusta ir al estadio y viajar. Limpiando el parque para que sea más presentable para la comunidad. Pues primero que todo buscamos a, o sea, como tener un parque bien, que no sea así como estaba antes, que sea bonito, que la gente no nos esté diciendo que somos los malos del barrio. Pero el alcalde de la localidad de Puentearanda, César Moreno, no solo debe atender estas actividades. En plena jornada de trabajo con la comunidad se presentó una emergencia. Para la 931 estructural. Al alcalde le avisan de un incendio que estaba siendo atendido por las entidades de emergencia de Bogotá. Estas fueron las reacciones de los habitantes afectados y autoridades. Pues no, en el momento, pues, un incendio que ocurrió, pero pues no sabemos las causas como tal. Se originó, empezó a salir humo, humo y un momento otro se incendió todo. Emergencia por incendio estructural. Las causas están por establecer. Una habitación en un segundo piso. Ya está en la investigación de incendios y unos ingenieros de la FOPAE para lo que es pertinente con la estructura. Nosotros recibimos el llamado a la estación de Kennedy aproximadamente a las 10 y 30 de la mañana. Con un tiempo de respuesta de 10 minutos en llegar al sitio de la emergencia, se activaron las estaciones cercanas, Puentearanda, El Sur y Venecia. En total vinimos siete máquinas aquí al lugar para acudir aquí al llamado. Pues, no sé, se empezó un incendio y nosotros estábamos abajo desayunando. No tenemos, o sea, no sabemos más, esperando que nos digan los bomberos qué pasó. Bien, gracias a Dios, muy bien. Pues, el segundo piso se perdió todo. El cuarto donde se hizo el incendio, pues, quedó en ruinas. Todo se perdió. La alcaldía local de Puentearanda está 24 horas conectada a las entidades de control en casos de emergencia. Nuestro alcalde explica el procedimiento en caso de un llamado. La llamada detrás por el NUS, el número único de emergencia, línea 123, inmediatamente se coordinan con todas las unidades y equipos de apoyo, bomberos, policía, fondo de atención de emergencias, alcaldía local, y dependiendo, pues, del evento, las entidades concurren. Como en el caso de hoy, se resolvió el incendio. Ahorita se va a hacer un concepto sobre el estado en que quedó la edificación y a partir de ahí se toman las acciones correspondientes. La emergencia fue atendida y la investigación por parte de las autoridades dio inicio. La alcaldía local de Puentearanda hará seguimiento y continuará con el acompañamiento que corresponda. Hora de regresar a nuestras actividades. La segunda reciclatón continúa, al igual que las actividades enmarcadas en 100 en un día. Para el cierre, grupos musicales, en una jornada que muy pronto repetiremos. Bueno, tuvimos diferentes tipos de música, géneros musicales. Tuvimos a Pop, con el grupo Contacto, que es de la localidad de Puentearanda. Estuvimos también con el grupo Golpe de Estado y con Plot, que representan el Hip Hop, también son de la localidad de Puentearanda. Y en este momento, directamente desde Argentina, tenemos la burra al trigo. La burra al trigo, gente. El gran mensaje a toda la comunidad es eso, que la unión hizo la fuerza. No hace la fuerza, hizo la fuerza. Y acá se ve que si todos trabajamos así, van a ser mejores los resultados. Lucía, las niñas y los niños de Puentearanda disfrutaron junto a sus padres de una jornada de sensibilización para decir no al maltrato infantil. Pues con talleres, juegos y dinámicas, todos aprendieron y entendieron que la solución no es la violencia. Así que a querer y proteger la niñez de Colombia. Se llevó a cabo una jornada de sensibilización a niñas, niños y padres de la localidad de Puentearanda denominada Cero Tolerancia hacia el castigo denigrante y humillante de niños y niñas, con el fin de decirle no al maltrato infantil. Hoy en el evento Cero Maltrato, todo tu amor, las entidades del orden nacional como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las de la localidad, como la Secretaría de Integración Social, el Hospital del Sur y la Alcaldía Local de Puentearanda se unen en torno a un importante evento de protección y reivindicación de los derechos de los niños. El derecho a jugar, el derecho a la salud. Niños y niñas de poblaciones vulnerables, jardines de integración social, bienestar familiar y de la localidad en general fueron convocados a participar en esta maravillosa jornada la cual fue gestionada y organizada por el Hospital del Sur y la Alcaldía Local de Puentearanda. La Secretaría de Estudios de Salud y la Alcaldía Mayor han querido rescatar este tipo de eventos porque resaltando esos valores de cariño, de calor humano, seguramente vamos a tener el impacto que todos y cada uno de los que tenemos, estoy seguro, que queremos que pase. En cada una de las estaciones contaban con juegos didácticos e interactivos con los que se les enseñó a los niños qué hacer en caso de que fueran víctimas de maltrato por algún adulto. Además, hubo vacunación para niñas, niños y adultos mayores. La idea que sacó ahorita la Secretaría de Salud es ampliar la vacunación y los refuerzos que venían anteriormente hasta los dos años, ahorita los ampliaron hasta los seis años para proteger más a los niños y subir de sus defensas. Los niños y niñas se divirtieron mucho y los papás aprendieron y se informaron con los talleres que se brindaron y con la socialización del alcalde local César Moreno. Me parece excelente porque la verdad carecemos de información y con eventos así, reuniones así, pues ya nos complementamos en cosas que ignoramos. Nosotros desde la casa hemos de tratarlos y enseñar además los valores, el respeto y lo más importante también normas de convivencia y normas a nivel familiar. Muy bien, por estos eventos ojalá se refirieran más a menudo para que los papás tengan en cuenta la importancia que es un maltrato contra los niños. Este es el mensaje de todos ellos quienes con su sonrisa demuestran que no hay nada más puro e inocente que los niños y niñas los cuales deben ser protegidos y amados por su familia. Pues lo que más me ha gustado es compartir con mi familia, tener la felicidad en mi corazón que todos sean felices. ¿Cómo los tienen que tratar a ustedes los papás? Bien, con amor. La vacuna con mucho amor. Gracias, alcaldía. ¡Alguna, alguna, alguna! ¡Tienen derecho! En este momento vamos con una pausa institucional. Pero no se muevan porque ya regresamos con más de Puente Aranda Humana TV. Lucía, ¿usted conoce un municipio cercano a Bogotá que se llama Manta? No, yo no lo conozco pero me han dicho que es muy bonito ¿y usted ya fue? Sí, yo ya fui. Imagínese que la alcaldía local de Puente Aranda celebró allí el Día de la Niña y el Niño y le cuento otra cosa le salió competencia. No me diga más entonces veamos de quién se trata. El Día del Niño o Día Universal del Niño y Niña instituido en 1954 por la Asamblea General de las Naciones Unidas es un día consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo y destinado a las actividades para la promoción de su bienestar reconociendo sus derechos. La Alcaldía Local de Puente Aranda gracias al proyecto Intercambio Productivo y Cultural con Municipios se unió a dicha celebración dándoles la oportunidad a 40 niñas y niños junto a sus acompañantes padres, madres y acudientes quienes se inscribieron previamente a conocer el bello municipio de Manta en Cundinamarca. Damos paso a nuestra reporterita Julia Alejandra quien cubrió para Puente Aranda Humana TV este importante evento. Hoy es el día de los niños y las niñas la localidad de Puente Aranda nos ha invitado a pasar un día maravilloso lleno de felicidad y diversión. Conocimos el municipio de Manta en Cundinamarca y esta fue nuestra experiencia. Poco a poco fueron llegando los invitados las expectativas eran amplias y el deseo de compartir en familia mucho más. Ellos fueron recibidos por el alcalde local César Moreno. Posteriormente subieron al bus y emprendieron el viaje. Por el camino un buen desayuno para cargar energía y a disfrutar de las sorpresas que les tenían preparadas. Hola, ¿cómo te llamo? Hola, Andrea Maya. ¿Cómo te ha parecido el programa hasta el momento? Me parece una actividad excelente por parte de la alcaldía. ¿Qué tal te ha parecido el programa hasta el momento? Bien bonito. Y a ti ¿cómo te pareció el desayuno? Rico. ¿Ibas a entrar a la piscina? Sí. La celebración del Día Universal del Niño y Niña fue el momento más propicio para dar inicio al trabajo en conjunto entre la alcaldía local de Puente Aranda en Bogotá y la alcaldía municipal de Manta en Cundinamarca. Pero dejemos que sea César Moreno alcalde de Puente Aranda quien nos explique los alcances de esta alianza estratégica. Señor alcalde por favor háblenos de este programa pues hoy es el Día de los Niños. Bueno aprovechamos este día celebración del Día de los Niños en el municipio de Manta para atraer a un importante número de niños de Puente Aranda para que en este escenario en este sitio con los niños de Manta puedan celebrar su día a una serie de actividades recreativas culturales. ¿Qué más programaciones hay con Manta para este año 2013? Bueno con Manta además de este intercambio que es el componente turístico de los niños vamos a hacer un intercambio productivo vamos a llevar a un poco de ciudadanos del municipio de Manta que hacen productos que tienen pequeñas manufacturas llevarlos a la localidad de Puente Aranda en Bogotá para que allá en una feria comercial puedan comercializar sus productos. Félix Cárdenas Castañeda es el alcalde municipal de Manta Cundinamarca su amabilidad y hospitabilidad fue evidente quisimos entrevistarlo y saber más sobre la programación del día y sobre su bello municipio estas son las declaraciones dadas a nuestra reporterita Julia Alejandra y a nuestra corresponsable en Manta Cundinamarca Sara Sufía En el día de hoy a todos los niños los estamos aquí acompañándolos recreándolos iniciamos con unos actos culturales en el teatro municipal y ahora nos encontramos en el parque municipal haciendo actividades de juegos autóctonos Manta está ubicado en el departamento de Cundinamarca a solo 90 kilómetros de la capital Bogotá en la provincia de Almeidas Manta es un municipio de origen chipcha su nombre a vuestra labranza un municipio eminentemente agropecuario hasta los alcaldes y acompañantes disfrutaron y jugaron recordando sus tiempos de niños todos la pasaron de lo lindo y cada uno a su manera nos relataron como la estaban pasando Maravilloso mira yo le agradezco a nuestro alcalde César Moreno que nos haya permitido a nosotros a través de ustedes los hermosos niños volver a reír muchas épocas de nuestra niñez ¿Cómo te has sentido hoy en el Día del Niño? Bien chévere Hola ¿Cómo te llaman? Daniela León Guerrero ¿Cómo te has sentido hoy en este Día del Niño? Muy chévere estuvo muy divertido ¿Cuál es la diferencia entre los juegos de acá de Manta y los juegos de allá de Bogotá? La verdad es que estoy sorprendido porque realmente aquí en Manta he encontrado la esencia de unos juegos con material reciclable y que en cambio en Bogotá los niños se la pasan jugando con maquinitas o electrónicos ¿Ok? Ok, muchas gracias Nos despedimos de nuestros nuevos amigos de Manta Cundinamarca Un abrazo para todos ellos Gracias después de una mañana de juegos y diversión a almorzar y a seguir jugando esta vez en piscinas termales Pozo de Lodo Cámara de Vapor Turco y Agua de Río ¡Al Paraíso Termal! Muy rico gracias por este paseo he disfrutado mucho esto ha sido una experiencia fabulosa para mí solo una vez en mi vida he ido a piscina y ahora que puedo tirarme saltar hago de todo ido a la Cámara de Vapor al Pozo de Lodo en las piscinas y todo ha sido muy chévere gracias pasarla muy rico meterme al barro al sauna y a estas tres piscinas La alcaldía local de Puente Aranda brinda refrigerios a siete colegios de la localidad diariamente las niñas y niños están dichosos gracias a este gran beneficio que les brinda actualmente la administración veamos refrigerios escolares es un proyecto de la alcaldía local de Puente Aranda el cual va dirigido a niñas y niños estudiantes de siete colegios públicos de la localidad diariamente se reparten entre 5.300 refrigerios los cuales ayudan en el desarrollo crecimiento y alimentación de cada una de estas niñas y niños dentro de la política del alcalde Gustavo Petro de construir más cerebro y menos cemento la entrega de refrigerios escolares para nuestros estudiantes significa indudablemente un refuerzo nutricional una mejor posibilidad de desarrollar las habilidades y las actitudes cognitivas y eso indudablemente significa la posibilidad de tener mejores estudiantes con mayor profundidad con mejor estudio con mejor nivel Los refrigerios escolares son posibles gracias a la inversión que hace la alcaldía de Puente Aranda con los recursos de la localidad Estos refrigerios se vienen entregando desde mayo del año pasado y se entregarán hasta junio de este año Puente Aranda Humana TV quiso visitar dos de los colegios que gozan de este beneficio y esto fue lo que nos contaron sus estudiantes ¡Refrigerios! ¡Refrigerios! Me gustan mucho porque llegan temprano tienen muchas vitaminas nos aporta mucho mucho calcio yo estoy feliz con el refrigerio Muchas gracias por los refrigerios que nos dan y que muchas gracias por las frutas y que les mando un mensaje a los niños que se coman las frutas porque las frutas también son nutritivas Los beneficios son muchos ya que muchos estudiantes como los de primaria o algunos de grado décimo o once no les dan onces tal vez ni desayunan ni almuerzan entonces eso les ayuda para mantenerse todo el día Están haciendo algo muy bueno por la comunidad y por nosotros porque nos están dando pues algunas cosas que muchas veces los papás no nos pueden dar y pues nada que Dios los bendiga Agradecerles por el beneficio que reciben los estudiantes también pues es un beneficio para los padres de familia ya que la población que se maneja es una población vulnerable y muchas veces los chicos no tienen para un alimento una bebida cualquiera para el diario La Campiña es la empresa proveedora encargada de hacer llegar cada uno de estos refrigerios a los respectivos colegios además cuentan con una certificación en normas de calidad y de inocuidad transporte autorizado e higiénicamente capacitado y un personal que cumple con todas las normas para la adecuada manipulación de los alimentos nosotros hacemos visitas periódicas y capacitaciones a docentes encuestas con los niños toda una serie de actividades que nos brindan pues información de toda la satisfacción de ellos que son nuestros clientes finales los refrigerios cumplen todos los días con el adecuado aporte nutricional que los niños y niñas necesitan durante su jornada para tener un desempeño óptimo en cada una de las actividades que realizan en el colegio los principales beneficiados son ellos por hoy hemos llegado al final de esta quinta emisión en Puente Aranda Humana TV pero si ustedes televidentes quieren obtener más información sobre las actividades y programas que brinda la alcaldía local de Puente Aranda puede hacerlo a través de nuestra página www.puentearanda.gov.co o a través de nuestro Twitter localidad16 también pueden escribir a nuestro correo electrónico prensapuentearanda arroba gobiernobogota.gov.co tenemos una línea telefónica el 364-8460 extensión 223 muchas gracias a todos ustedes por la sintonía hasta una próxima emisión amén